Hola con todos, con todas, con todes, hay que ser inclusivo, el día de ahora vamos a buscar una bicicleta para mí, porque en el video anterior a mí me prestaron esa bicicleta, bueno pues ahora me voy a despedir de mi familia, chao mi amor, el corazón de mi vida, chao mis niños, chao chonquitos, no, 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 están haciendo fila para poder entrar, chiquenlo, 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 están mejor de ver están cerca, logramos de entrar, estamos en la sección de camping, le digo a mi señora para ir al Amazonas a acampar un mes si no quiere, compénsale de ir a acampar, Andale, yo prefiero ver monitos, la playa es lo mismo, es de lo mismo, prefiero ver la playa todos los días, no, 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 convénsale, denle like, no, 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 es de nuestro siguiente viaje que podemos ir al oriente, convénsale, ya llegamos al bosque, después de buscar todo Quito, sabemos que en el bosque hay una buena bicicleta, bajaron no se había venido, no se toma besito, yo dije qué se va a vender, no vamos a decir de qué locales, porque yo no promociono nada ya, por fin desde todo un día buscando una bicicleta la encontré olviden mi camiseta con esta bicicleta planeo viajar al teleférico y acampar trabajar con la bicicleta si, mi mamacita no escucho nada más esto que planea acampar en teleférico? es que ya queremos ser eco-friendly nosotros mucho carro hemos usado mucho hemos contaminado el mundo osea, yo si quiero usar carro la verdad puedes aprender a competir después de esto vamos a ir al teleférico ya tengo mi bicicleta y el padre que donde es? esa no fue el costeo era en este momento que sabía que se fue se fue bueno pues después de esta introducción tan larga ahora es el día por fin nos vamos a ir al teleférico mi señora me dijo que tenía una sorpresa para mi me imagino cuál es mi señora acosta diga cuál es la sorpresa mi amor diga amor yo no voy a decir ninguna sorpresa diga que va a venir toda su familia amor a nuestra acampada de solo los dos diga que va a venir toda su familia que emocionante mi amorcita por fin ya estamos en el teleférico llegamos con toda la manada y ya por fin vamos a acampar me pareció algo injusto lo que hicieron con el parqueador el guardia que está ahí cuidando el parqueador del teleférico nos pidió dinero para que nos cuide el carro para información de ustedes yo sí averigué en la garita si puedo acampar con el carro me supiera informar que sí que solo tengo que informarle al guardia que voy a acampar y él nos va a ubicar bien en el parqueadero al momento de ingresar en garita yo cancelé 2 dólares con 50 por el parqueadero pero en ningún momento nos informaron de que tendríamos que cancelar ningún valor extra al guardia que ahí va a vigilar yo personalmente odio este tipo de accionar no me gusta la viveza criolla y les cuento esto a ustedes para que no les sorprenda al momento de que ustedes vayan a acampar aquí a ustedes nuestros 100 espectadores con ustedes usted puede hacerlo fuimos los últimos llegamos con las justas porque mi señor así como su familia llegaron tarde se demoraron 20 minutos la metió media hora en poder guardar todas las cosas ya casi llegamos un buen día o sea si hubo un pronóstico que dices que a las 10 de la tarde iban a haber tormentos eléctricos en serio? si lloviznó nomás pero estábamos de suerte ahí está la manada adoptiva ahí está mi señora la razón tenemos que salir y mis sueños y mis sueños y mis sueños que todo el mundo solo una persona y y si no se le cae una cosa se te cae otra y ahí yo te salvo como siempre dale ya no puedes más pero para eso estoy yo son todas tus ollas que trajiste no traje ollas mira que hermoso se ve más azul está súper bonito y 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 hemos llegado a nuestra zona de camping o leí se resbalan y ya no hay marcha atrás y y donde se acabe la tierra en la quebrada y 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 todos se burlaban por venir a acampar aquí no? hasta los guardias por venir a acampar digo quien acampa en el teriférico? que loco acampa en el teriférico pues si valió la pena que me roben el carro valió la pena con la ventisca del viento y y y ya está la manada tenemos todo esto para nosotros solos no hay que esperar que se vaya la gente y tomar fotos y ríense porque se rieron y 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